Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo video de este delicioso canal, el día de hoy vamos a estar hablando de algo que me preguntan todos los días Rojan, estoy desesperado por entrar en Axie Infinity, me gusta, me interesa, quiero entrar, ¿cuál es lo que es? Quiero entrar con lo más barato posible, aún así sea una mierda, yo ya sé que me dijiste en otro video que si me compro una planta que no tanquea es una mierda Y un pájaro que no hace daño es una mierda, y un soporte que no soporte es una mierda, quiero entrar igual con lo que es una mierda ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo les voy a explicar La forma más económica de entrar, aunque yo no la recomiende, si ustedes quieren intentarlo igual y decir, aunque me cueste tres veces más de tiempo La verdad es que no hago una mierda y estoy todo el día en mi casa al pedo, así que le voy a dedicar las 24 horas de todos mis días Así que no importa si tardo más porque mis bichos son una mierda, quiero farmear los SLP que pueda y recuperar la inversión Bien, perfecto, vamos a ir al market, vamos a tocar F5 para ver que es lo primero que hay Y literalmente lo que tienen que hacer es calcular, o sea abrir los dos primeros bichos que aparezcan, ¿sí? Por ejemplo, y acá tenemos dos opciones, la primera es, o agarramos los dos bichos más baratos que aparezcan En este caso tienen un breeding Vamos a hacer varios cálculos y después vamos a probar con huevos Acá vamos a agarrar los dos huevos más baratos que aparezcan, ¿sí? Bien, entonces la primera opción es comprar los tres bichos más baratos Vamos a hacer cuentas, vamos a abrir la calculadora Y vamos a hacer 175 dólares más 200 más 200 Esto lo tienen que hacer ustedes en el momento que se metan, ¿sí? Porque cuando vean este video, yo, o sea, yo los estoy viendo ahora el 20 de julio a las 2 y 10 de la mañana, ¿sí? Pero ustedes tienen que fijarse en su momento El precio cambia constantemente, el mercado sube, baja Baja el Ethereum, sube el Ethereum La gente quiere más los Axis, los quiere menos Eh, tipo hace 4 días atrás Cada uno de estos el mínimo estaba a 500 dólares Entonces quizás cuando ustedes entren a mirar en el market Este 1000 dólares, ¿bien? Yo les voy a explicar cómo hacerlo ustedes No van a encontrar la respuesta en el video Sino la fórmula para fijarse cuánto sale Bien Entonces, comprar los 3 más baratos hoy, ahora, en este preciso instante A mí me saldría 575 dólares, ¿sí? Después tenemos otra opción Que es agarrar Vamos a anotarlo acá 575, ¿sí? Para que nos quede Eh, la otra opción que tenemos es la siguiente Agarrar Y ahí comprar los 2 huevos más baratos Ya que tienen 0 de breeding Y bridearlo nosotros Yo acá tengo una tabla en donde puedo ver que el primer breeding sale 130 dólares Es decir, 130 dólares es más barato Que comprar un huevo de 200 Y entonces le saco profit Entonces vamos a calcular Hacemos 205 más 205 Más, en este caso Esto, ¿cómo se hace? Se calcula 4XS que está más o menos 16 dólares Se calculan 300 SLP que están 0.23 Y de acá me dice el valor, ¿sí? Esto de vuelta Esto depende del momento en el que estén ustedes ¿Cómo lo hacen? Vienen a cualquier tipo de plataforma en donde les diga el valor Por ejemplo, CoinMarketCap Buscan acá SLP ¿Cuánto está? 0.23 Pum Yo acá lo tengo Pues lo puedo poner en 0.23 ahora mismo ¿Sí? Después vienen acá y ponen AXS Digamos, no hace falta que ustedes tengan el Excel Yo lo tengo porque me hacen los cálculos solos Pero ustedes lo que tendrían que hacer es venir y poner 4X1540 ¿Sí? 1540 Más, no sé, lo que valgan los 300 SLP En fin Ustedes hacen la cuenta de cuánto saldría bridear su primer hijo ¿Sí? Entonces, de vuelta Vamos a verlo nosotros Tenemos acá 205 más 205 Más ¿Cuánto dijimos que estaba acá? 133, ¿sí? Entonces, de esa manera Agarrando los dos huevos más baratos Serían 543 Un poquitito más barato Y la otra que queda es En este caso Como nosotros tenemos acá Los dos primeros Tienen un hijo cada uno ¿Sí? En este caso, fíjense que Más o menos están todos 200 dólares Y este 175 ¿Qué quiere decir? Que si ustedes llegan a tiempo Pueden agarrar uno más barato De vuelta No es lo que yo recomiendo No les estoy diciendo que entren por lo más barato Les estoy Mucha gente que me dice Rojan, sí, lo más barato del mundo Así, lo más barato, barato, barato Que puedo llegar a conseguir ¿Cuánto sale? Bueno, para eso es este video Vamos a hacer la cuenta 175 Más 200 Yo me metí para fijarme Que este sea comprable Si no está bugeado Porque si no me van a decir Rojan, está bugeado Por eso está más barato No, no, no Se puede comprar Más 200 Más un breed Con los dos en uno Sería un breed De este Que saldría 202 dólares ¿Sí? 202 En este caso serían 577 Bueno, esas serían Las tres formas más baratas De entrar que hay ahora En este preciso momento En este instante Y quizás Yo vengo al Marketplace Y toco F5 Y ya se fue el de 175 No lo sabemos A ver No se fue Nadie lo compró ¿Sí? De vuelta ¿Qué tan bueno sea el bicho? Si tiene habilidades Que valen la pena Que no valen la pena Yo qué sé Y capaz podés venir Te compras esta planta Aunque sea una mierda Este 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 Bestia Aunque sea una mierda Y este pescado Y tenés uno 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 Y bueno Nada Algo podés hacer Yo de vuelta No lo recomiendo Pero si quieren Esta es la forma Que tienen ustedes Para intentarlo Se meten al Marketplace De Axis Buscan Hacen las cuentas Usan números Lo anotan en un blog de notas Y se fijan Si es que ustedes Quieren hacer la inversión O no Así que nada Esto fue el video de hoy Espero que Hayan aprendido algo Y por favor Como siempre Sigan aprendiendo Sigan Investigando Sigan Escuchando diversas opiniones Sigan formando Sus propias opiniones Y No se metan Así porque si Porque escuchen Que alguien está Ganando dinero Con esto O con cualquier Otra inversión Así que eso Los quiero mucho Adiós